Vemos que 85% de la comida aproximadamente que nosotros consumimos es importada, ¿verdad? Viene de afuera, especialmente de Estados Unidos, que nos queda relativamente cerca, pero es preocupante. Y que somos una isla con un montón de espacio dentro de todo para poder sembrar y que vivimos en un lugar bien bendecido porque estamos en el trópico, que hay mucha lluvia, lo suficiente como para que nuestros productos sean bien saludables, etc. Y tenemos todos estos lugares, así que regresamos a la basura, que aunque ahora mismo están llenos de basura, también nos sirven para poder sembrar. Así que decidimos organizarnos en lo que llamamos GAIA, Grupos Ambientales Interdisciplinarios Aliados. Y con GAIA decidimos comenzar en las escuelas. Así que, ¿por qué las escuelas? De hecho, si saben, por lo general en nuestros comedores escolares nos dan arroz y habichuelas, pero de esos arroz y habichuelas, ¿cuántos han visto un arrozal recientemente en Puerto Rico? Así, una siembra de arroz. Así que 100% del arroz que nosotros consumimos en Puerto Rico es importado. Y 98% de las habichuelas. Así que eso es, ¿verdad? Y todo el tiempo estamos hablando de las habichuelas y de cuidar nuestras habichuelas, pero no producimos casi ninguna habichuela. Y, ¿verdad? En los 80 producíamos 40%, en el 2007 20% y en el 2008 15% de nuestros alimentos. O sea, que hemos ido, ¿verdad? Poco a poco perdiendo nuestras siembras. Así que decidimos comenzar GAIA entre un grupo de estudiantes. En ese momento yo tenía 17, o sea, que estábamos más o menos entre las edades quizás de varios aquí. Para un programa que luego le llamamos con Colibri, que es ahora quien dirige GAIA, Oasis Urbanos Escolares, para empezar a trabajar en las escuelas. ¿Y por qué en la escuela? Porque el huerto sirve de salón de clases. O sea, qué divertido es poder ir al huerto en vez de estar sentado en las sillas. Yo era una que siempre me aburría muchísimo en la escuela. Así que poder tener un salón de clases afuera, reconectarnos con la naturaleza y con espacios bien cercanos a nosotros. Sirve como intercambio cultural. Esto fue una vez que llevamos un arado de bueyes a la escuela López y Cardó en Río Piedra. Y es un foco para la conservación. O sea, que llegan mariposas, tenemos una variedad bien grande de distintos alimentos. Y también es relevante, ¿verdad? Nuestro entorno social. O sea, que, por ejemplo, el huerto de la Ramos Antonini en Barrio Obrero se llama Dos Pueblos, un mismo corazón. Porque es de República Dominicana a Puerto Rico. Y esto es un mural en Capetillo, frente al huerto de Capetillo, que es un huerto comunitario, uno de los primeros así formales en Puerto Rico, que nos conecta, ¿verdad? Y en muchos de los huertos, quienes nos han enseñado, son papás de República Dominicana, que sí sembran arroz y vinieron a Puerto Rico, ¿verdad? Ya con ese conocimiento. Y, obviamente, pues para el autoconsumo, para poder comer, ¿verdad? Cosas que son limpias, cercanas, que se producen localmente. Y cuando llegué a la universidad, quería seguir sembrando. Y empezamos a UF. Y eso empezó en una huelga, de hecho, de la universidad. Hicimos un huerto. Y de ahí, ese huerto lo tumbaron, pues se llamaba el huerto huelga. Y la rectora eso no le parecía muy chévere. Pero, como quiera, seguimos sembrando. Y ahora hay tres huertos, ¿verdad? Dentro del recinto de Río Piedra. Y hay distintos huertos en distintas universidades también, aparte del nuestro. Y de esa manera queríamos poder conectar los huertos. Así que creamos una red de huertos comunitarios y huertos universitarios. Dos redes muy diferentes y parecidas a la vez. APAO es la Alianza Pro Desarrollo Agroecológico Universitaria. Y la red de huertos de San Juan. Pero, recientemente, ¿verdad? En los últimos, ahora vendría casi el segundo año, me ha tocado trabajar con el proyecto de enlace del Caño Martín Peña. Que aquí hay varias personas de las monjas y de distintas comunidades del Caño. Y he podido, ¿verdad?, trabajar con unas comunidades que ya tienen muchísimo conocimiento. Como Doña Ana, que comenzó el huerto en las monjas y Buenavista Torrey. Entre otras personas. Como Don Mario, que está ahí en el centro, Rafita. Pero, ¿cómo hacemos los huertos? ¿Verdad? Pues empezamos por diseñar entre todos. Es un diseño participativo. O sea, que el huerto surge de los intereses de cada cual. Se dan capacitaciones, que ya los muchachos mismos están empezando a dar capacitaciones a otras comunidades. Acá hay una comunidad de Israel y Bitumur sembrando, porque ellos querían comenzar su huerto. Aprendiendo del huerto de la Albert Einstein, que es una escuela en Barrio Obrero. Se proveen herramientas. ¿Verdad? Aquí vemos a todos los chicos con sus herramientas. Se hacen brigadas de trabajo. O sea, que hay unos días formales donde cada cual va a trabajar. Se visitan los huertos y se hacen recorridos. Y estamos produciendo, ¿verdad? Y los chicos del huerto de Barrio Obrero crean estos caños picas, estos distintos piques. Y es del principio, ¿verdad? De que si uno puede vender pali, por ejemplo, en la calle, puede vender lechugas definitivamente, ¿verdad? Así que la idea es poder realmente que esto sea... Y la lechuga, además, provee sus propias semillas. Si somos pacientes y esperamos. Provee, ¿verdad? Ella misma se cuida hasta cierto punto. Lo único que necesita es un poquito de sol y un poquito de agua. Así que es más fácil, ¿verdad? Que ir a comprar. Así que la idea es poder realmente crear una alternativa. donde todos participamos y viendo que 48% de nuestros jóvenes terminan la escuela, ¿verdad? Antes de su cuarto año, pues el poder crear huertos también nos crea una alternativa, una manera de ver la vida e inclusive un empleo eventualmente si nos organizamos bien y seguimos, ¿verdad? Y también, pues los chicos han ya participado de distintos programas y se han vuelto promotores. Son ellos quienes enseñan a otras personas ahora cómo se siembra, ¿verdad? Y esto es bien importante porque entonces podemos crear una continuidad en los trabajos. Y yo los quería dejar con esta foto que tomé, de hecho, caminando por una calle y por eso un poco también me acordé de ella en el momento en que preguntan cómo se va a llamar, ¿verdad, esto? Pero que todo crece, eso es una planta de tomate, ¿verdad? En el mismo medio de la acera. Y como soy una persona de mucha acción, yo les traje semillas. Y les traje esta cajita que es, de hecho, del comedor escolar, de donde vienen las habichuelas y los maíces y todo lo que nos comemos en el comedor. Y aquí adentro hay semillas, así que las voy a poner afuera. Y como vinieron, de hecho, entre distintas organizaciones, pues se pueden quizás llevar unas cuantas por grupo. Y hay una serie de preguntas para que ustedes las llenen de cómo ustedes también sienten cuál es su compromiso con la siembra, ¿verdad? Y con rescatar estos espacios. Porque al fin y al cabo es un proyecto de rescatar espacios. Así que con eso, gracias.